Vamos a hacer este pecho Esto es la reflexión de la tequila Esta es para atrás Cuando nos vemos por aquí se ve al revés ¿Para qué se dice? A ver, si te echas para atrás Mira la flecha Anda, parece que va para allá Y cuando nos vemos por la... Y mañana graduamos la vista gratis A partir del tiempo A partir del tiempo A partir del tiempo Lo tienes que ver en el disco Como en la casa que cuando pone un disco al sol Cuando pone el disco al sol Cuando pone el disco al sol Ya lo veo Como paso, mirad a la altura de los pasos No, a ver No, a ver ¿Qué hace la flecha? Ir al revés Qué barbaridad Y aquí Si puede ir la mano aquí Entonces Son De los distintos tipos de aquí Si puede ir la mano aquí Si puede ir la mano aquí ¿Qué quiere ver con el disco? ¿Qué quiere ver con el disco? Con esta lupa si Ya te está en el disco Ya se ve bien Pero si lo vas a ver cuando se ve el pan Porque si lo vas a ver con el disco ¿Vale? Lo que quieras Ya, ya me yo 5 minutos Es como te conduce ¿Cómo te doy? De la cena Ya aquí Es que voy ya Porque qué tal ¿Eh? Yo, yo Aquí Si te doy Tenga ¿Cómo te doy? ¿Como te doy? ¿Cómo te doy? ¿Oye? ¡Próxh! ¡Próxh! ¡Ah! ¡Pues aquí! ¡Guau! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Ah! ¡Y te vas afectando a ti! ¡No se puede saber!